Amigos de Gol TV, jornada 1 de la Liga 1 de Perú arranca una nueva temporada en este 2022. En el Callao, Cantolao recibía universitario con Manuel Barreto como técnico interino del conjunto Crema. Ya oficializado el profesor Gutiérrez y Carlos Silvestri que regresaba al banco del conjunto Chalaco. Pelota en el área, cruzada de Urruti para que Valera remate. Y abajo detiene muy bien Cristian Limousin para quedarse con esa pelota. Otra intención del conjunto Crema, otra vez Urruti como protagonista que va a sacar este remate. Y la atajada del partido la ponía Cristian Limousin. Que hasta aquí evitaba que la U se ponga adelante en el marcador. 23 minutos. Aquí va Villamarín, de andar de larga distancia. Lo agarraba algo adelantado a Limousin que igual se volvía a quedar con ese remate del equipo Hoy Granate. Ya con los recuperados de la selección, Carballo, Corzo y Álex Valera. La U debutaba de esta manera. Remate de Diego Ramírez. Y ahora el turno de responder de Carballo. Esta jugada que va a ser de las polémicas del partido. Si hubo falta, ¿no? De Giancarlo Carmona sobre el Titurruti. Abajo hay un contacto. De lateral derecho de Cantolao. El cambio de Villamarín. El control de pechos de Urruti. La falta fuera del área, señala el señor Jesús Cartagena de Diego Ramírez. Que se iba a ir expulsado. Aquí está. Caía por detrás. Imágenes ya del complemento. Dura entrada de Tamariz. Aquí en esta dividida. Fuerte abajo sobre Federico Alonso. Y otro jugador menos para Cantolao. Remate de Urruti. Arriba el que intentaba era Alonso. Limousin otra vez. Aquí ya era figura. Si el partido no tenía goles, era por Limousin. Hasta que llega esta situación. Quispe que se animó. Desbordó. Superó a Carmona. Y fue abajo a trabar Giancarlo Carmona. Y el penal para la U lo iba a convertir en el niño. Quina. A los 25 minutos. Abría la cuenta. El primer gol de la U en la Liga 1 2022. Se marcaba Quina. Y estos minutos van a ser productivos para la U. Centro Urruti, Álex Valera. Aparece el goleador crema de la temporada anterior. Para poner su firma en esta temporada. Indicar que es el 9 de Universitario. El 9 de Perono que venía de jugar también con la Selección Nacional. Aquí el remate de Villamarín para sentenciar. En apenas 10 minutos. El marcador abultado de la U sobre Cantolao. Aprovechó el penal. El gol de Valera y Villamarín fue efectivo a la U en este pasaje del partido. Limousin en el final se quedaba con otro envío. Envío de un Cantolao que padeció, que cayó goleado. Universitario 3, Cantolao 0. Abrieron fuegos de la Liga 1. Tornillo de apertura del fútbol peruano.